Tú, endulzas mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre ¿Quién podría ser mejor Contigo sale el sol Sazonas mi interior Siempre Se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a cioccolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a cioccolate Oh, 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 oh Tú, tú mi inspiración Receta de pasión Amor sin condición Siempre Siempre Se derrite el corazón Oh, 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 oh Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Así me quiero quedar No, 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 no No, no, no No, no No No, no No, no 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 No